¡Buenas a todos! Bueno, pues ya es oficial, Karim Benzema se pierde el Mundial porque, sí, se ha lesionado en el entrenamiento de Francia. Sabíamos que arrastraba molestias, arrastraba problemas desde hacía meses con el Real Madrid, el debate de si se borraba o no se borraba... No hay ningún tipo de debate. Karim Benzema estaba tocado, estaba mal y en el entrenamiento de Francia ha tenido una rotura muscular y, en teoría, tiene una baja para tres semanas. Y es una pena. Es una pena porque creo, sinceramente, que no había un jugador que se mereciera más jugar el Mundial que Karim Benzema. Un tío que lo dio todo el año pasado, dio el 150% de su ser para ayudar al Real Madrid, para conseguir la Champions League, para conseguir la Liga y ganador muy merecido y muy justo del Balón de Oro. Un tío que, además, estuvo apartado de la selección francesa por diversos problemas, que este era su Mundial. Este era el Mundial de Karim Benzema. El Mundial donde, después de un año absolutamente impresionante como hizo, después de un año de ensueño, uno de los... parece una frivolidad, pero es uno de los mejores años de un jugador individualmente. La temporada pasada que hizo Karim Benzema está a la altura de las de Messi o de las mejores de Cristiano. Está a la misma altura. Algo en el top. Y llegaba a este Mundial que, siendo, si no el mejor jugador del mundo, uno de los mejores jugadores del mundo. Un absoluto espectáculo. Un jugador que mete goles, que da asistencias, que da juego. Y que no solo eso, sino que tiene garra, tiene lucha, no ahorra en esfuerzos. Y que un jugador así se tenga que perder el Mundial, que Karim Benzema se tenga que perder este Mundial, es muy injusto. Son... el fútbol a veces te da... bueno, a los jugadores les da alegrías, ¿no? Pero hay veces que, como en este caso, que es muy injusto, que es muy injusto. Lo dije con Ronald Araujo. Me daba mucha pena que se perdiera el Mundial Ronald Araujo, porque es un tío que siempre que salía al campo lo da todo. Y tener una lesión de dos o tres meses justo antes del Mundial era una... era una putada para él y era una pena también para Uruguay y para los aficionados del fútbol. Finalmente Araujo, igual, si fuerza puede llegar, pero Karim Benzema no. Digo lo mismo con Karim Benzema, pero todavía más allá. Un jugador que hace que tú te sientes a ver un partido de fútbol. En el Mundial, yo personalmente, y creo que cualquier amante del fútbol, quiere siempre tener a los mejores. Siempre quiere tener a los mejores en los partidos. Y no vamos a tener a Benzema, que es el balón de oro, y no vamos a tener a Sadio Mané, el mejor jugador de Senegal, y balón de plata. Dos, para mí, son los dos mejores de su selección. Sí se puede hablar de Mbappé, pero Benzema el año pasado demostró que estando al 100%, es el mejor jugador de Francia. Senegal dependía mucho de Sadio Mané. Los futboleros, sinceramente, perdemos mucho, y a mí me da mucha pena por Karim Benzema. Dicho todo esto, ¿vale? Hay gente que duda de que Benzema, con 35 años, vuelva a ser el mismo, que vuelva a su nivel, que vuelva a estar a tope. Y yo lo digo desde aquí. Yo creo que Benzema, ahora, ya sin ningún tipo de presión por ir al Mundial o por no ir al Mundial, con la decepción, si en vez de tres semanas tiene que estar un mes y medio para recuperarse, lo va a hacer, y va a volver. No tengo ninguna duda que Karim Benzema va a volver a ser un jugador top, un jugador que marque diferencias, un jugador que meta muchos goles, un jugador que dé juego, que dé asistencias, seguro. No sé cuántos años más va a durar un Karim Benzema top. No creo que vayamos a ver un Karim Benzema como la temporada pasada, porque eso es algo completamente ilógico y completamente surrealista. Pero que vamos a ver un Karim Benzema muy bueno y ayudando mucho al Real Madrid, de eso no tengo absolutamente ninguna duda. Ninguna duda. Y si no la tengo yo, pues los madridistas creo que realmente tampoco deberíais tenerla, ¿no? Se dudó de la profesionalidad de Karim Benzema, de si se borraba o no se borraba, ¿no? Esto, de verdad, que hice un vídeo el otro día. Creo que nos tiene que dar una lección. Bueno, hay jugadores que cuando lo han dado todo, tiene que ser más difícil dudar de ellos. Por lo menos, les tienes que dar el margen de duda, ¿no? A que este jugador se ha desfondado por tu equipo. Se ha desfondado por tu equipo. En fin, es una pena, pero, bueno, os quería traer la noticia, aunque sea tarde, y daros mi opinión. Porque hoy empieza el Mundial de Qatar con un Qatar-Ecuador. Y vamos a ir siguiendo aquí los partidos en el canal. Os voy a ir trayendo todos los resúmenes que pueda. No sé si van a ser todos, pero sí que van a ser todos los que pueda. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias!